La Nueva Ley de la Reforma 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 Al verlo más roto La tortillita, la española, fina Y la pirulita, la única que adquiere el movimiento Y se la puede dar la vuelta No da cólicos ni vómitos Es crónico en la sangre del sol ¡Chito! Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Esto es un cacho Esto es un cacho Porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos Nadie sin cuenta son hermanas Pero a décadas sin razón Son patrónas condoñanas Para administración Los pajarratos, los gobiernan dedos Plánticos, los plánticos, son plánticos Volando en las mares Hasta que un dedo pierda el miedo Menos pausicos, volcánicos Y que el plántico llegue la solución ¡Chito! Aquí no pasa nada Esto es un cacho Porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos La racha de los despedidos Los malditos, los malditos, los malditos, sin piedad Con Nicolás, siempre el machote No la puede soportar En sus complejos Con remuros y un pulántico Volántico, muy sántico Chupando los virreles Haciendo objetos que resultan maniáticos Los asiáticos del ántico No puede estar normal No sé Aquí no pasa nada Esto es un cacho Porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos Con la cancún Con la natiusca La marisol Y la gollave Estamos viendo lo que nunca Pierde la imaginación Generalista que me escape del muslame patriótico y erótico Mostrándote turritas Y las turritas se medean En mismáticas, reumáticas y acuáticas Más tiesas que un jamón Chimpón Aquí no pasa nada Esto es un cacho Pero Porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos Formar una cooperativa Formar una cooperativa Es muy sencillo Es muy sencillo de lograr Hasta buscar dos mil familias Queden muy duros para entrar Luego le buscan nombre serio Es muy doméstico y nombramiento Lo ético Camufla muchas cosas En la gran masa se lesionan Pusilán y me pulsátiles Los dátiles para poder chupar Pusen Aquí no pasa nada Esto es un cachondeo Porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos La obligación de bellas artes La obligación de bellas artes No se refleja en el papel Resulta que hay algunas partes Abandonas Abandonas Y lo diré Porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos La obligación de bellas artes La obligación de bellas artes Descontento Se nos antoja exagerar Será por eso Que en los plenos El descontento Es ambiental Pues se reparten caramelos Tan higiénicos Epidémicos Polémicos Y endulzan las gargantas Muchos seviles Con el sueño Supersónico Lacónico Reirónico Su siesta Dormirán Por ser Aquí no pasa nada Esto es un cachondeo Porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos Están de montar los travesquíes y comentario ingenieral Pero José Ramón Como es sin tesis Aún no quería imaginar Coge las bolas de tu padre Jesús Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo ¡Cantar los travesquíes y comentario! ¡Cantar los travesquíes y comentario! ¡Cantar los travesquíes y comentario! Gracias por ver el video.